Nosotros todavía no hemos hecho nada de lo que hemos hecho. Hay cuatro grandes players de la restauración organizada de la hamburguesa en este país y hay espacio para un quinto. Y este quinto lo vamos a poner todo para ser nosotros. Voy a enseñar cómo es el restaurante Vicio. Está buenísimo. Marca de hamburguesas más famosa de toda España. Es Vicio. Vicio cerró el año pasado con 20 millones de euros en ventas y este año prevé doblar su facturación. Como juveniles, si esto fuera un equipo de fútbol, somos muchísimo más espectaculares que lo que era goico como juvenil. ¿Te irías a la cama sin cenar antes que comerte un goico? Sí. ¿Qué es para ti la cultura? ¿Cuál es esa definición que tanto te gusta? Cultura es como la gente trabaja cuando nadie está mirando. A mí me gusta decir a los cocineros, oye, cocinad como si fuera vuestra madre quien se iba a comer esta hamburguesa. Yo tengo un conjuro con mi mujer de decir, queremos hacer esto como compañía. Esto significa que vamos a la luna. Tenemos que tener un conjuro familiar. Lo estuvimos ponderando, entendimos que era muy bueno para la familia, que era el sueño de mi vida, que yo llevo 40 años preparándome para vivir esto y que queríamos ir a jugar. Este conjuro, ¿qué implicaba para tu mujer? ¿Venderías Vicio por 500 millones de euros? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nud Project. Hoy tenemos con nosotros al cofundador de la primera hamburguesería sexy del mundo. Vicio cerró el año pasado con 20 millones de euros en ventas y este año prevé doblar su facturación. Además, es un gran amigo nuestro y posiblemente el emprendedor español más completo que he conocido nunca. Después de fracasar con su última empresa, hoy está montado en la ola de su vida. Uri, bienvenido. ¡Bien! ¿Cómo estamos, Titán? ¿Qué pasa, Gangster? ¡Marín! ¡Papá! Pues encantado, tío. La verdad es que un verdadero privilegio y honor estar aquí con vosotros. Uno, amigos. Pero dos, tío. La que estáis liando es gordísima. O sea, que un privilegio poder estar aquí con vosotros. Le decía, Alex, tío. Solo que hoy surja, ni que sea la mitad de la magia que ha habido en conversaciones cuando hemos estado en París, cuando hemos estado en Ibiza, cuando hemos estado bañándonos en la Barceloneta. Solo que hoy salga la mitad de la magia, yo creo que todos podemos estar muy contentos. Es historia de España. Posiblemente, y nunca lo hemos comentado, pero con Uri será el emprendedor que mejor relación tenemos a modo personal y nunca me lo hubiera imaginado. Porque si tú te acuerdas de cómo empezó nuestra relación, nuestra relación empieza en mal pie. Yo creo que tú debías pensar el día que nos conocimos que eran gilipollas. Efectivamente, eso es lo que todos pensábamos. Fue lo que vinimos debatiendo, Alex, y yo cuando te conocimos después. Nosotros nos conocimos el 2 de julio de 2021. Era el día antes que teníamos que abrir nuestra primera store, de verdad, nuestra primera store física vía Augusta. Y la verdad es que saltó un caso de COVID, que de 1 pasó a 3, pasó a 5, pasó a 9. Y por un tema de, obviamente, responsabilidad social, pues ese opening se tuvo que aplazar. Tenemos que ponernos en ese contexto, ¿no? Y bueno, se aplazó. Vosotros estabais de palique con unas colaboradoras de vicio. Y yo pensé, tías, pero nos estáis enterando de la película, que nosotros estamos aquí para clitiquín, clitiquín, ¿sabes? Que no... que esto nos jauga. Pero eso no lo creo, pero eso yo no me acuerdo. Oye, por cierto, teníamos pensado un reto para el inicio de este podcast. A ver qué te parece. Vale. Habíamos pensado en pedir una hamburguesa de vicio y tratar de que llegue en menos de 30 minutos. ¿Te parece? Dispara. ¿Fácil? ¿La pido yo o la pides tú? Vale, la pido yo, si queréis. La pide a Bruno. Acabo de hacer el pedido. Pongamos el timer. Chicos, aquí veis el timer. Acaba de empezar. A ver si nos llega en menos de 33 minutos, como nos ha prometido nuestro compadre. Antes de profundizar en vicio, para todo el mundo que ahora mismo te está viendo, que no te conoce, ¿qué cosas deberían saber de ti, de tu vida? ¿O qué contexto nos podrías dar que crees que te ha marcado para luego empezar vicio? Yo soy Uri, tengo 40 años y soy de Barcelona. Soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas, MBA por IES. Y lo que muy poca gente sabrá es que tengo estudios de Historia del Arte en Inglaterra, en Londres, en Central Saint Martins. En ese momento yo entendí que me faltaba un punto de sensibilidad. De los 20 a los 30 me puse a la sombra de grandes jefes, tío. Grandes jefes. Gente que me inspiró. Gente de la que aprendí muchísimo. Trabajé en consultoría estrategia, trabajé en consultoría de innovación y así como trabajé en una multinacional en el departamento de estrategia. A los 30 decido... Bueno, yo toda la vida había pensado que a los 30 iba a dar la vuelta al mundo y en ese momento me faltaron narices. Hice el MBA. Y luego, para mí era indudable lanzarme a emprender, a hacer cosas con estas manos. Entonces, bueno, yo lanzo una compañía en el tercer sector que la verdad es que después de 7 años insistiendo, creo que insistí demasiado, se fue al agua con la COVID. Y luego, aquí es donde viene vicio. Me preguntabas, tío, ¿cómo puedes explicar vicio de un modo rápido, no? Así en cuatro tweets. Año 2020, dos tíos se conocen en la pandemia y decían craquear la industria del delivery con foco en producto, tecnología y marca. Un wavering focus, sin distracción, producto, un achisburger que te haga llorar. Dos, operaciones, tecnología pura. Tres, una marca que enganche, una marca que se fusione con la gente, una marca que se fusione con la cultura, una marca que conecte. Ese año, foco, foco, foco en estas tres cosas. Muy bueno, muy rápido, muy notorio. Es lo que hicimos. Pasó un año, nos preparamos para escalar y vimos que estábamos compitiendo cara a cara en productividad y en ventas y en producto con los grandes capitanes de la industria. Aquí es donde viene el segundo año. Replication was the name of the game. Cada mes, desde entonces, hemos abierto una cocina. Y el tercer año es el año de montar un C-Level de primer nivel. ¿Qué es C-Level para que la gente no sabe? Es una segunda línea de mando después de los directores generales. Chief Executive Officers, ¿no? Chief. Básicamente son los capos debajo del capo, ¿no? Son las primeras líneas de mando. Vale. ¿Vale? Crear un equipo C-Level, C-Suite espectacular y de primera línea para que en menos de 10 años pueda llevar esta compañía a facturar 400 millones y a ser un referente, un icono de las hamburguesas de calidad. Sí, papá. ¡Ay, papá! Y me ha encantado la historia, me ha encantado el pitch. Creo que has pasado rápido por algo alucinante, que es que tú de los 30, aproximadamente a los 37, estás currando en una empresa, en un proyecto tuyo personal, que no llega a buen puerto. Y recuerdo que un día me dijiste que cuando este proyecto, que si no me equivoco, consistía en crear unos pisos de estudiantes, pero en vez de para estudiantes, para ancianos, cuando no funcionó, tus padres ya te empezaron a decir, oye, Uri, tienes 37 años, ¿por qué no te empiezas a buscar un trabajo como tus hermanos? Bueno, esto fue más tarde, esto fue más tarde y yo tenía una compañía que se llamaba Joiners y Joiners lo primero que hizo fue evocar el espíritu de aquella sitcom americana tan simpática que era Las chicas de oro. Era una propuesta de envejecimiento compartido para gente mayor y de un día para otro veo como mi negocio se derrumba a mis pies, literal. Pero ya lo dicen, que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana y en mi caso fue un ventanal de catedral. Mola un poco esta comparativa, ¿no? De que nosotros, joder, al final salimos de la universidad, nos lanzamos a hacer nuestro proyecto y pues hemos tenido la suerte de que desde el principio arrancó bien, creamos ese momentum y bueno, se ha convertido en nuestro método de vida. Tú en cambio eres un perfil de emprendedor muy distinto. Ya habías tenido varios intentos, no habías salido bien, en cambio sí que tenías estudios académicos en la universidad, nosotros tuvimos que dejarlo. De aquí te lanzo un poco una pregunta, ¿no? ¿Crees que la universidad te mereció la pena? Sí, permíteme que te matice primero de todo, yo solo tuve un intento. Sí que es verdad que en mi proyecto Joiners yo creo que persistí demasiado, estuve demasiado tiempo por un tema de responsabilidad tratando de mirarlo desde 300 ángulos distintos. En los estudios sí que me gustaría poder separar, para mí la universidad sí que me ayudó. En cuanto a la formación ejecutiva, lo que sería más bien en VAs, yo siempre le digo a todo el mundo que es mejor emprender, destinar ese dinero en emprender, porque la realidad no está en los casos, la realidad está ahí fuera. Este como primer punto, la realidad no está en los libros de texto, la realidad está en la calle. Este sería mi punto, este sería mi punto, la formación me ha ido muy bien, pero más bien es un tema de experiencia profesional, vendría a ser el connecting the dots. Algo que para mí mola mucho es todo el concepto de que yo creo que ambos tenemos un ejemplo aquí de dos emprendedores completamente diferentes, como ha ido mencionando Alex antes. Tú, nosotros sin formación, tú con muchísima formación. Nosotros 20 años menos, tú con 20 años más. Y creo que es algo muy guay, porque a mí no me gustaría que nuestro podcast siempre sea el discurso de hostias, tienes que ser joven para emprender, si no empréndese de cuando tienes 20 años es imposible, porque estás tu momento de sacrificio y tal. De que al final creo que es muy justo el discurso de tío, a nosotros nos ha funcionado de esta manera, pero para ti puede ser completamente otra manera. No tengo los números, pero dicen que, bueno, muchas veces habéis comentado de que muchísimas startups no pasan su primer año de vida, muchísimas startups no pasan sus primeros cinco años de vida. Ahora bien, cuando a este número haces una segmentación por edad, resulta que el porcentaje de startups exitosas de founders mayores de 40 años es muy alto. ¿Sí? Esos tíos no fallan. Sí, 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 puedes buscarlo, te animo a buscarlo. Chuck Ma, el fundador de Alibaba, creo que el hombre más rico de China, una vez dijo en el World Economic Forum algo así como, de los 20 a los 30, ponte a la sombra de un líder que te enseña, alguien que te inspire. A los 30, lánzate, prueba, inventa, busca qué es aquello que te motiva y te gusta. A los 40, no seas tonto, tío. Dedícate solo a aquello que eres bueno. Ya, pero es que a mí me gusta pintar. No. A los 40, dedícate a aquello en lo que eres bueno. A partir de los 50, enjena, en ayuda, enseña a las nuevas generaciones. Y a partir de los 60, cuida a tu familia. La verdad es que yo cuando escuché este pitch, me gustó mucho. Porque sí que a diferencia del vuestro, me recuerda mucho a mis aprendizajes. Y yo sí que creo que hoy lo que estoy haciendo es dedicarme en aquello que soy bueno. Es que me encanta esa perspectiva contrastante, ¿no? Porque en nuestro caso, yo también diría, joder, de los 20 a los 30, arriesga, prueba. Con 30 quizás tienes un hijo. Quizás puede ser más complicado lanzarte a la piscina, ¿no? Es nuestra realidad. Sí. Y ahora, con toda esa reflexión que has hecho, que has sido de puta madre. No es mía, es de Jack Ma, ¿eh? La reflexión empieza de llamar. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Como consejo a la audiencia, emprender joven o esperar a que tienes experiencia para emprender? El asunto es encontrar tu momento. Cuando es tu hola, tío. Yo os lo he dicho muchas veces, yo no creo que hoy sea mejor emprendedor que hace 10 años. No lo creo. Hoy tengo más tablas, hoy tengo más calle, pero puede que hace 10 años fuera más guapo, tuviera más carisma, tuviera más empuje. Pero no creo que hoy sea mejor emprendedor que entonces. Cuéntanos qué significa pillar la ola para ti. A fin de cuentas, yo siempre explico lo mismo, ¿no? Desde entonces, y digo, mira, un emprendedor es un tío que está en el agua buscando olas. Yo no he hecho surf, pero sí que lo he mirado, lo he aprendido. Tengo amigos íntimos que son surfistas buenos, ¿no? Y el emprendedor, como el surfista, es un tío que se pone en el agua y empieza a mirar olas. Uy, esa que viene dentro de tres olas me parece muy buena. Ah, no, 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 no me gusta tanto. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Hay un momento dado en el que el surfista elige una ola. A veces coge una ola, conscientemente, pensando que sería una ola buena, se desvanece. ¿Qué tiene que hacer el surfista? Largarse, no ir remando, no llegar a la orilla. A veces uno elige conscientemente una ola buena, pero resulta que se convierte en la ola de su día, en la ola de su verano, o puede que en la mejor ola que ha pillado en toda su vida. ¿Qué me gusta a mí? Lo que hemos hablado nosotros algunas veces. Tío, responsabilidad. Yo siento que me ha tocado la loto, tío. Siento como que me ha tocado la loto. Me ha tocado la ola de mi vida. Y tengo una sensación de responsabilidad con los miles de surfistas barra emprendedores que hay en este país, que les hubiese encantado pillar esta ola. Tengo una sensación de responsabilidad de hacerlo bien. Hacer unos buenos rentries, hacer unos buenos cutbacks, si me sale algún aerial, etc. Y no solo esto, por la gente que también está mirando en la playa, tío. Hay mucha gente que está disfrutando de lo que hacemos. Mira, a mí me hace gracia, todos hacemos business plans y tal, y obviamente Vicio tuvo un business plan y un PowerPoint. A mí me llegas a decir, tío, yo empiezo a dibujar la que es nuestra realidad, la que luego ha sido nuestra realidad, y te digo que en el año 2 nos estamos pegando con Magdo, con KFC, con BK, con Goico. Yo de esto te lo pongo en un business plan el día cero. Y me dices, tú tío que te ha fumado. ¿Cómo te vas a pegar? Ha pasado. La ola se ha hecho tocha. Pero hemos tenido la suerte de estar jugando cara a cara con los grandes capitanes del negocio. Y esto no pasa. Si la vida te pone en este lugar, responsabilidad y a darle, pa. A darle. Hermano, me encanta, tío, porque... Y esto es una... Mola mucho porque las conversaciones que estamos teniendo aquí son conversaciones que ya hemos tenido, ¿sabes? Pero yo creo que el mundo las tiene que ver. Pero, tío, esa oportunidad... A mí a veces me hacen la pregunta de... Oye, y tú, pues tío, ya habéis llegado a mucho más de lo que te hubieras imaginado. Joder, me está viendo la oficina, tío. Qué locura, las oficinas. En plan, ¿y qué más, no? ¿Qué quieres ahora? Y yo le digo, tío, yo siento más responsabilidad ahora. Y más estrés, por así decirlo. O más Bruno espabila. En plan, ese Bruno espabila que jamás. Porque antes era... Tío, estábamos Alex y yo en la casa de mi abuela. Currando y tal. Y es como si iba mal. Hostia, una putada, ¿no? Nos cabreábamos. Y si va bien, muy contentos. Pero ahora es, tío, si va mal. Aquí hay 100 personas de las que tú te has hecho responsable de que coman. Y no solo eso. Yo creo que ya se va generando un orgullo o un concepto de... Antes no tenía nada que perder. Ahora tengo mucho que perder. Antes nadie quería el sitio donde yo estaba. Ahora todo el mundo quiere el sitio donde yo estoy. Este es un tema, bro. Que me espabila, tío. Digo, Bruno, espabila. Hay dos chavales en Albacete ahora mismo que quieren exactamente lo que Alex y yo tenemos. Exactamente. Responsabilidad es la palabra. La palabra responsabilidad y la que nos une a nosotros y cuando hemos estado hablando es estar a la altura de lo que la vida te ha dado la suerte de poder vivir. Estar a la altura, tío. Ni más ni menos. Tío, estate a la altura. Te ha tocado una ola súper guapa. No la cagues. Hazlo bien. Pero aquí entra lo que tú dices, bro. La versión al riesgo, cómo luchas cuando no tienes nada que perder y cómo luchas el día que haces clic y dices, ups, es que sí que tengo algo para perder, ¿no? Sí. Tener claro el foco, tener claro lo que te cambia a ti. Muy bueno, muy rápido, fusionarnos con la cultura. Una cheeseburger con la que llores, unas operaciones step of the art que sean cuatro veces más efectivas que las de cualquier player que no voy a mencionar y una marca que conecte con los corazones, tío. Una marca que sea real, que la gente se la sienta suya, nen. Esto lo veo un punto increíble para coger papel y boli y tomar nota, tío. Esta idea de que si tú tienes clara las tres cosas que te diferencian, lo veo algo tan importante, tío, dices, estas tres cosas en las que yo soy bueno, ¿no? Voy a apretar el acelerador en estas tres. Porque a veces hasta con startups o con empresas jóvenes y tal te cuentan todo un discurso de sí, vale, venimos aquí a hacer esto, lo otro, cambiar la sociedad y tal. Y dices, tío, después de tu discurso es que no entiendo lo que haces. Simple. Y yo creo que las grandes empresas, los grandes éxitos en todos los sentidos, gente que ha tenido, ha podido simplificarlo muy complejo. Lo que nos importa es que os lo diga en inglés. Dale, dale, dale. Keep your eyes on the ball. Keep your eyes on the ball. No saques los ojos de la pelota. No saques los ojos de la pelota, tío. Keep your eyes. Tú sabes que nada te distraiga. Dentro de esto que hemos ido hablando, ¿no? De hay mucho más que perder ahora y tal. ¿Cómo lo sientes tú? Porque yo sí que he sentido que para bien y para responsabilidad y para, hostias, Bruno espabila, pero a la misma vez también siento que antes arriesgábamos de una manera que quizás ahora no veo posible arriesgar. Porque no había nada que perder. Permíteme, Bruno, tío. Pero no, nosotros todavía no tenemos que perder. Es decir, estamos en responsabilidad. Lo único que tenemos que saber es muchas cosas, tío. Una house brand, que será nude, que será vicio. Cuando dices house brand, por ejemplo, la audiencia, ¿qué es house brand? Esa marca que está marcando en Liston al menos 10 años. Y este era el mensaje que te quería decir. Quiero decir, todavía estamos subiendo. Todavía estamos subiendo. Para ser considerada una marca que cuaja en la sociedad, tenemos que estar 10 años dando el callo. Tú pones 10 años, ¿no? 10 años. 10 años. Si has pasado 10 años ya... Para poner el sello en la sociedad, para que la gente se acuerde, lo que se vive en el startup, en el mundo startup, es loco, tío. Es loco. Aquí venimos con una intensidad que esto no es para todo el mundo, tío. Y una pregunta, cuando dices, ¿no es para todos? Yo quiero que expliques bien por qué no es para todos. Porque hay gente que viéndonos y dicen, tío, si tenéis el curro de vuestra vida, os flipa vuestro trabajo, tenéis un equipo increíble, una marca guay. ¿Qué es tan duro de una startup? ¿O de la fase en la que ambas de nuestras empresas se encuentran ahora mismo? Para mí es un estilo de vida, ¿vale? Entonces, pero no para los trabajadores, puede que lo hable más para nosotros, ¿no? Es gente que realmente quiere desarrollarse profesionalmente. Obviamente todos respetamos perfectamente el mundo del work-life balance, ¿no? La conciliación. Pero a mí lo que me gusta es el tío que quiere desarrollarse en el mundo de la empresa de un modo acelerado. Y esto es lo que quería decir. Que esté haciendo un máster mientras trabaja. Que su trabajo sea el propio máster. Nosotros estamos dando responsabilidad a tíos de 26, 27, 28 años que son unos aviones, que son unas bestias. Y están trabajando como jabatos que yo he conocido de 35, 38. Lo viven, lo disfrutan, se dedican. Una implicación que es un orgullo. Ahora bien, esta implicación no siempre está súper bien vista. Mira, yo tengo una prima que es la delantero centro del Villarreal Club de Fútbol Femenino. Tengo otra prima que es violinista en Nueva York. Y en mi familia ha estado muy bien visto que Tere y que Cris se dediquen en cuerpo y alma a su pasión. A tocar el violín, en un caso, a jugar al fútbol el monstruo. En nuestro caso, no está tan bien visto ser un profesional. Ser un profesional del business. Y este es el punto, que es una implicación que va más para allá. Es una implicación que es un estilo de vida. Por ejemplo, yo tuve un caso, que lo digo porque fue muy real para mí, que cuando estábamos en plena fase de un proyecto a tope y seguíamos siendo solo tú y yo, me acuerdo que le fui a mi universidad, una universidad que era marketing y empresa pura. Y les dije, mira, me curré mucho todo un S y lo fui a presentar al director de la universidad y le dije, yo quiero sacarme la universidad y quiero tener los estudios, pero a la misma vez creo que tengo la ola, no se lo dije en ese momento, pero creo que tengo la ola de mi vida. Y les enseñé números para enseñar que era una empresa real, que esto es un case study mucho más grande que cualquier caso práctico que podamos hacer en la universidad. Lo estoy viviendo ahora mismo. Y como los atletas en la universidad, a los atletas sí que les dejaban a veces estar una semana viajando, saltarse un examen porque tenían que ir a una competición. Y les dije, oye, ya que estamos en una universidad de empresas, ¿se podrían hacer estas mismas excepciones, en mi caso, para poder acudir a reuniones, poder ir a viajar a Portugal a ver las fábricas y poder estar en este entorno que al final es lo que va a alimentar mi empresa? Y la respuesta fue, no. Literalmente, literalmente. Pues cagada, bro, cagada. Estos tíos la cagaron, lo siento. Oye, la sociedad se tiene que ir moldeando, tío. Está llegando el vicio. Ha entrado en el timestamp. 17 minutos. Me cago en la puta. Oh, fuck. Oh, fuck. Me ha salgado. Uy, ¿tú qué habías pedido, tío? Yo una cheeseburger, pero… ¿A ver si es esta? Nunca me había gustado la hamburguesa de pollo hasta que he probado esta, tío. Claro, tío. Cuando hablamos de tecnología de producto, ¿no? Del desarrollo de una burger. O sea, esta hamburguesa de pollo está recubierta aquí con una especie de crujientito precioso. O sea, es una locura, ¿no? El empaque es increíble. No te vas a creer… ¿Dónde se enseña esto? No te vas a creer que esta técnica que tú estás viendo aquí en este pollo se hace con un sifón y una técnica heredada e inspirada en el restaurante Disfrutar Tres Estrellas de Barcelona. Este empanado es de Tres Estrellas Michelin, hermano. Es de Tres Estrellas Michelin. Y de verdad, y de verdad te lo digo. Coico lo ha reventado, ¿no? Lo reventó en los últimos, no sé cuántos llegarán, ocho años y tal, pero… Diez. Diez, te lo sabes tú bien. Coico estuvo en el auge. Yo creo que para mí una de las cosas que Coico hizo muy bien, aparte de tener una hamburguesa así más artesanal, muy rica, que está muy buena. Lo que hicieron es genial, es los influencers. Yo creo que fueron la primera marca de comida que utilizaron la herramienta de los influencers de una manera bestial. Lo veías en su momento, en todos los influencers del mundo, estaban yendo a Coico Grill a comer y subiendo el story. Para mí eso fueron las otras cosas claves que hicieron. Un buen producto y usar una herramienta que nos está usando de la manera de esto, de marketing, que fue brutal. Porque ahí los influencers eran mega influyentes. Lo eran, además, no solo esto, sino que tomó el inicio de Instagram. 100%. Cuando era mucho más fácil tener followers. Aquí, mira, si me permites, a mí hay una cosa que a menudo me ronda la cabeza, ¿no? Nosotros todavía no hemos cumplido nuestro tercer año. Todavía no tenemos tres años. Y a mí me gusta decir que, y a ver que se me entienda bien, nosotros, como juveniles, si esto fuera un equipo de fútbol, somos muchísimo más espectaculares que lo que era Coico como juvenil. Yo, sinceramente, pienso que nosotros tenemos más pegada, más físico, más visión de juego. Ahora bien, al César lo que es del César, Goico lo hace de maravilla y lo ha hecho de maravilla. Si puedo seguir con el símbolo futbolístico, ellos estuvieron en segunda, estuvieron en primera, están en Champions. Puede que lleguemos a decir que han ganado alguna Champions. ¿Vale? O sea que al César lo que es del César. Pero déjame volver para atrás, Alex, y te digo, nosotros, como juvenil, somos más espectaculares que lo que era Goico cuando era juvenil. Sois el putismo la minja mal. Ahora, eso sí, no hay que lesionarse, ¿no? Pero ¿qué le dices? Aquí es donde vamos. ¿Qué le dices a la minja? ¿Qué es lo que le dices a esa futura promesa o a esta joven promesa del fútbol? Que no se te suba la cabeza, que el manager no te la lía, cuidado las lesiones, ojo las amistades. Me encanta el símil futbolístico, porque justo me estoy viendo el docu de Beca, ahora mismo en Netflix, que me ha recomendado mi compadre y mi socio por aquí y tal. Espectacular. Un legendario. Ya, tío, lo he escuchado por 20 lados. ¿No te lo has visto, tío? Mi mujer lo está viendo, me pidió permiso para empezarlo. Mister, ¿qué ha pasado, tío? En plan, es cultura del mundo. Bro, ya vendrá, tío, tiene una semana, tío. Es verdad. Hemos estado abriendo al magrón, ¿eh? Vale, vale. Gracias por el flex. ¿Sabes lo que es un flex? Flex, ¿no? ¿Ubicas la palabra flex o no? Eh, yo soy flex, papi. Me llaman flex, mami. ¿O qué es, tío? No, flex, tío, es como... Pero presumes. Frontear, fronteo, flexeo. Como si estuvieras enseñando tu reloj de diamantes de oro, estoy flexeando ahora mismo. Pues Uri, ahora quiero que me cuentes qué es para ti la cultura. ¿Cuál es esa definición que tanto te gusta? Déjame meterte una previa. Para mí hay como dos verdades, primero. Y la primera es que nadie hace las cosas como se las hace uno mismo, ¿no? Los posts, los shootings, el diseño de la prenda. Pero la segunda es que vuestro sueño, mi sueño, nuestro sueño, no se cumplirá si no delegas. Si no hay más gente que está trabajando de esta manera. Entonces aquí lo que pasa es que de la primera frase te tienes que desprender. No puedes pensar que lo tienes que hacer todo tú. Y tienes que delegar. A la hora de delegar, tú tienes que esperar que la gente haga las cosas como a ti te gusta que se hagan o como tú crees que es bueno que se hagan. Entonces, de definición de cultura hay 20.000. Pero yo encontré una por internet que me gustó y es la que me quedé. Y esta decía, cultura es como la gente trabaja cuando nadie está mirando. Y a mí lo que me gusta es que me habla de los valores que justo os estaba hablando. Yo creo que, un poco también incluyendo nuestra perspectiva en cuanto a la cultura, a mí me gusta también poner ejemplos quizás para poder ilustrar lo que significa una gran cultura de empresa. Y esto ha sido un aprendizaje más bien reciente, creo, por nuestro lado. Pero ha sido el ver ciertos casos de ciertos perfiles dentro de la empresa y cómo se han desarrollado lo que creo que puede dar una perspectiva a la gente de lo que significa trabajar en Nutproject. Uno de ellos que me mola es el de Miki, que es nuestro encargado de retail. Este es un tío que empezó siendo el responsable de nuestra tienda de Madrid y a partir de ahí ha ido creciendo y ahora lleva todas nuestras tiendas. Me acuerdo que el otro día me vino y me dijo, Alex, a mí en mi primera comunión me regalaron una caja registradora y ahora estoy cumpliendo mi sueño, que es el de abrir tiendas por el mundo. Eso, para mi escultura, ¿no? Otro ejemplo muy guapo puede ser el de Luis, nuestro encargado de logística. 42 años, es el único padre de la empresa. Tiene un hijo de 11 años. Lo conozco a Luis. Lo conoces a Luisito, ¿no? Un gran rapero hip-hopero de Cornelia. Total, tiene un pasado ahí en el trap. Pues Luis me dijo el otro día, joder, yo, tío, estuve trabajando en una startup, al principio me encantaba, luego al final di el salto a una empresa multinacional y lo odiaba con toda mi alma. No me molaba nada, no tenía ningún tipo de poder de decisión en ningún sentido. Y el otro día me vino mi madre, ahora abuela, y me dijo, joder, Luis, hacía años que no te veía tan contento. ¿Sabes? Creo que estos son los ejemplos que mejor reflejan lo que es una cultura de empresa y lo que al final a nosotros también nos acaba moviendo más, ¿no? Porque si no haces esto por la gente, ¿por qué lo haces? Sí, al final todo va muy alineado con los valores, ¿no? Que tú mencionas. Yo te digo, para mí cultura es como la gente trabaja cuando el jefe no está mirando. Entonces tienen que trabajar como tú lo harías, ¿no? A mí me gusta decir una frase que puede sonar muy atópico, pero decir a los cocineros, oye, cocinad como si fuera vuestra madre quien se iba a comer esta hamburguesa. ¿Vale? Porque tú vas a veces a alguna gran cadena y no comes bien, tío. Y piensas, ¿tú crees que este cocinero, tío, sabe que eso no está bueno? Y yo estoy convencido que sí. Voy a una super cadena y me ponen unas patatas super pochas, tío. Entonces hay una cosa que es la exigencia, ¿no? Que es marcar un nivel. Pero es igual de importante la consistencia en ese nivel. De hecho, la obsesión de vicio es la consistencia en el nivel. La consistencia en el nivel es decir que, o la persona que ahora me está refiriendo, él sabe que esas patatas no están buenas, pero te las pone en alguna grande marca. Entonces aquí uno de los puntos es, da de comer como le darías de comer a tu familia. No solo tienes que saber lo que es el nivel vicio, sino que tienes que ser muy consistente en el nivel vicio. Y yo quiero que tú trabajes, que tú pongas las patatas como si no estuviese, como si nadie me viera. Y este es el punto para mí. Y cómo, por ejemplo, vale, yo entiendo, ¿no? Con toda esta gente que has dicho que es el sea level, la gente con la que estás todos los días, que te viven todos los días, que se lo puedas transmitir es medianamente fácil, ¿no? O más fácil. A el cocinero que está freyendo una hamburguesa ocho horas de su día, que quizás lo está haciendo como trabajo, que no ve permanente, sino que él tiene un sueño más allá de estar freyendo hamburguesas, ¿no? Que quizás no es su pasión. ¿Cómo le transmites esa misma filosofía? Pastilla de caldo. ¡Ah! Aquí nos vamos, aquí nos vamos. Entonces, crecer no es fácil, ¿vale? Y uno tiene que crecer de un modo muy consistente. En su día te hablé de la pastilla de caldo Starlux, pero últimamente lo estoy comentando más como la mayonesa. ¿Cómo se hace la mayonesa? Huevos y aceite. Tú tienes los huevos, aceite, y le vas dando pam, 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 pam. Y esto es la gente que puedes absorber, ¿vale? A ti te gustaría tirar seis huevos y dos litros de aceite, pero el aceite, la mayonesa, se te corta. Tú tienes que ir jugando como jugarías con el aceite. Pum, pum, le vas metiendo. Mierda que tengo que rectificar. Dale más, dale más, dale más. Y esto se trata de explicar. Pero no explicar tú. Aquí es donde entra el caldo Starlux. Tú se lo explicas a uno. La pastilla tiene que ser súper concentrada para que cuando se lo expliques a uno y este se lo explique a otro, siga teniendo el mismo sabor original. Cuidado como creces. Cuidado en no le metas demasiado aceite. Si le metes demasiado aceite, tienes que frenar un momentito, seguirle dando y luego meterlo. Pum. Al final hay mil maneras, ¿no? Formación, charlar, etc. Ahora decíamos, ostras, los ejemplos de la cultura. Mira, nosotros hacemos, como muchísimas empresas, sesiones de all hands. Quiere decir, de toda la compañía junta. Y en este hay un punto de decir, mira, durante este mes hemos visto este ejemplo, este ejemplo, este ejemplo y este ejemplo que nosotros consideramos cultura vicio. Asimismo, porque el día que hablas a la compañía no solo es para gasajar, sino también las cosas con asertividad se tienen que explicar. Es decir, y en este, este y este, aquí no hemos visto la cultura vicio. Y esto tenemos que mejorarlo. Porque aquí en la compañía no solo es performance, sino que también es cultura. Pero de la misma manera que no solo es cultura, sino que también es performance. El ejemplo de la mayonesa lo hemos aplicado en nuestra empresa cuando, por ejemplo, hemos ido a contratar a nuestro encargado de la tienda de Milán. Que en lugar de coger, ficharlo y que empiece, dijimos, joder, vamos a traer a este tío a España. Va a estar dos semanas en España. Va a recorrer todas nuestras tiendas de la mano de nuestro encargado de retail. Se va a venir el fin de semana que hicimos con todo el equipo allá en las montañas de Retiro. El tío, antes de abrir la tienda y de ponerse a trabajar, ya llevaba dos semanas viviendo y magando de la cultura de nudo. Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros cuando abrimos en Sevilla, los encargados de Sevilla vienen un mes a Barna. Los encargados de Palma de Mallorca vienen un mes a Barna. Y esto para nosotros es súper, súper clave, tío. Es súper, súper clave. Para mí, ligado a todo este discurso de cultura, de que la gente esté motivada, de que la gente esté encima, me gustaría hablar de lo que creo que es un tema muy tabú en el mundo de las empresas. Y ese tema tabú es cómo pasas de ser una empresa nacional, muy exitosa, muy vistosa como, por ejemplo, puede ser vicio, a ser una empresa internacional. Que eso no solo les ha flipado las burgers que te hacen llorar, como dices tú, en tu país, sino que los franceses están llorando también. Los alemanes están llorando. Creo que ahí hay un discurso muy grande, porque la realidad es que si ya hay un 0,01% de las empresas que son exitosas en su propio país, después empresas que logran ser internacionales, no sé cuál es el porcentaje, ni me gustaría calcularlo, pero creo que tiene que ser muy reducido. Porque mirando nuestra industria, hay pocas. También entra un poco en juego dentro de vuestra estrategia de expansión, el decir, hostia, voy a intentar capilarizar mucho más mi mercado de Barcelona y voy a abrir en Sabadell antes que abrir en Milán. Cosa que, en nuestro caso, siendo una marca de ropa, puede ser distinto, ¿no? Porque buscamos la aspiracionalidad, la exclusividad, etc. ¿Cuál ha sido vuestra mente o vuestros principios en torno a la expansión de vicio? Nosotros lo que queremos es ser un principal player de la restauración organizada en las principales capitales de este mundo. A partir de aquí, lo que tardemos en conseguirlo, esto es otro tema. Yo recuerdo, Bruno y yo nos encontramos en París de pura casualidad. Recuerdo ese día que volví a la oficina y la gente me preguntó ¿qué tal París, tío? ¿Qué tal? Y recuerdo que les dije ¡Ostras! Vengo con la peor de las sensaciones posibles. Yo he ido a París a mirar de aprender de los buenos de allí. Ahí hay unos tíos que parten la pana, unos que se llaman Dumbo, en Delivery otros que se llaman Abekamur. Y la verdad, y que no suene mal, por favor, volví con la peor de las sensaciones posibles porque yo dije nosotros París lo podemos reventar. De verdad, de verdad, yo creo que en París nuestra hamburguesa sería muy buena. ¿Y por qué eso es una mala sensación? Porque uno va con ganas de poder aprender. Yo quiero ver qué software tienen, cómo se organizan, cómo tratan a los riders, qué tal es su producto, etcétera, etcétera, etcétera. Os he dicho, tenemos tres pilares. ¿Qué probabilidad le doy a que nuestra burger encaje en París? Pues sinceramente, yo creo que le doy un 95% de probabilidades. Hay unos tíos que se llaman McDonald's que hace 100 años le explicaron al mundo que carne picada, planchada, entre dos panes, estaba riquísimo para comer. No se trata como de tener que explicarle a un finlandés lo buena que está la paella o a un malayo lo deliciosa que es una tortilla de patatas. No tienes que evangelizar al mundo para explicarle lo rica que está a una burger. 95% que nuestro producto encaja. Nuestra manera de hacer las cosas, ¿qué probabilidad le doy a que encaje en París? Pues también le doy un 95%. Sabemos formar, sabemos retener, sabemos cocinar, sabemos repartir. La gente de Uber, y mira que nosotros somos en exclusiva Globo para España, nos dijo que si operábamos como operábamos en España, nos llevamos el marcado de calle. ¡Opa! Aquí hay el tercer pilar, marca. ¿Qué probabilidad le damos a que viralicemos, a que robemos los corazones de nuestra audiencia en París? Tan, tan. Tan, tan. Aquí la probabilidad es un punto más baja. Nosotros lo que nos hemos dicho es que lo primero que queremos es machacar España y que nosotros vamos a salir fuera cuando en España seamos unas bestias pardas. Hoy por hoy nuestra oportunidad se llama España. Hoy por hoy sabemos que nos están pidiendo desde otras capitales de provincia. Hoy por hoy nos están diciendo que nos están pidiendo desde otras zonas metropolitanas y primero vamos a darle lo suyo a lo que nos queda de toda España. Una vez hayamos hecho esto, tengamos cierto tamaño, nos vamos para afuera e incluso veremos cuál es el formato con el que nos vamos para afuera. Y aquí pasa una cosa que es de las cosas más divertidas de ser manager. Lo más difícil de ser manager es saber decir que no. Decir que sí es facilísimo porque el corazón te puede pedir otra cosa, el ego, la vanidad te puede pedir otra cosa y lo difícil es saber decir que no. A partir de aquí ya no es solo esto, déjame matizar lo que vienes a decir. nosotros todavía no hemos hecho nada de lo que hemos venido a hacer. Hay cuatro grandes players de la restauración organizada de la hamburguesa en este país y hay espacio para un quinto y este quinto lo vamos a poner todo para ser nosotros. Nosotros como marca de ropa quizás la internacionalización ha sido más rápida o ha sido más necesaria porque al final la ropa quieras o no es algo muy vistoso que tiene esos peligros de lo que la palabra en sí implica la moda de pasarse de moda de verse demasiado al final la ropa tú cuando te pones una prenda te sientes especial el día que pierda sentirse especial ponerte una prenda tuya porque la lleve demasiado gente en tu clase o no sea suficientemente guay o lo que sea estás en un sitio en una curva muy peligrosa y creo que en nuestro caso sí que ha sido o al menos me gustaría pensarlo la decisión correcta salir para afuera y me gusta comentarlo aquí porque acabamos de abrir nuestra primera tienda en Milán hace tres semanas aproximadamente ahora mismo había un podcast si haces tiras para diez podcasts atrás donde decimos bro bro vamos a abrir nuestra primera tienda en Milán tenemos los huevos aquí y tal que locura no me lo puedo creer los milaneses si abrimos en Milán abrimos en el mundo entero porque al final nos estamos yendo directamente a la ciudad de la moda donde han salido marcas de lujo de todas partes donde son lo más exquisitos los más marquistas lo más todo y nosotros somos dos chavales que no hemos acabado la carrera y que estamos aprendiendo a hacer moda y me gustaría hacer un poco un estatus para la gente que yo creo que es algo que se merece saber la gente que estamos rompiendo Milán cierto al 100% a la par que recordamos el mensaje de la joven promesa y de que no se nos vaya la flapa habiendo funcionado en Milán humildad empatía más humildad más empatía no hemos hecho nada de lo que hemos venido a hacer ni nude ni vicio y hablemos de una cosa que yo creo que va muy bien hilada con lo que acabamos de comentar es por una parte lo importante que es expandirse fuera llegar a más clientes que más gente te conozca y que tu mensaje sea transversal y pueda llegar a otras partes del mundo y con lo importante que es que nunca se te olvida de dónde vienes lo importante que es tu mercado principal en este caso para ambos España ahí ahí le has dado lo importante es gustar hablamos siempre de marca 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 la marca es que la experiencia sea la leche tu promesa de marca es gustar es entretener en el Instagram es gustar en tu barriga y esto es lo que tienes que hacer yo recuerdo hablando con vosotros lo único que no puedes perder es o romper es tu promesa de marca siempre os decía tío yo si me compro una camiseta en el Kiabi y en el cuarto lavado se me desmonta yo no me empreño con Kiabi joder es lo que me estaban dando por 4,90 si un día se me va la olla y me compro una camiseta en el Gucci y al cuarto lavado se me desmonta me empreño con Gucci tú tienes que saber quién eres qué das cuáles son tus armas para ganar y ser completamente consistente dándolo y no perder vicio lo que nos gusta este canallita este jovenzuelo etcétera es porque luego llena estómagos de puta madre y entretienen el Instagram de puta madre no pierdas esto nunca keep your eyes on the ball antes de irme de eso yo quería sacar a la luz un ejemplo que creo que es bestial de Uri y que va con todo el concepto de aparte de ser fiel a tu promesa de marca que es clave el concepto de fidelizar a un cliente ¿no? y como y como como entiendes que la gente coma vicio y vuelva vicio y repita vicio y se convierta para ser su estilo de vida yo creo que tienes un ejemplo que lo representa muy bien esto más que fidelizar habla de cómo se crece hay unos teóricos americanos que llaman que la fórmula del crecimiento es una una fórmula que se llama quick ratio el quick ratio se compone en el numerador clientes nuevos más recuperados dividido entre churn que es como en la industria se llama la gente que te abandona aquí el primer punto y es decir nosotros nos creemos muchas veces como un tema de suscripción como si fuera netflix es lo que me gustaría a mí yo quiero que la gente me compre cada mes pupum 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 entonces para explicar esto porque new plus recurrent bueno resurrected dividido entre churn no mola decirlo así y entonces yo al final yo digo lo mismo oye yo hoy quiero vender 100 burgers como dicho así no mola lo explico de un modo un poco más picante y yo digo mira y espero que no se malentienda yo hoy quiero follar me da igual con una nueva con una ex o con mi actual puede que sea políticamente incorrecto ¿vale? y dices ¿te da igual? si yo lo que quiero hoy es follar yo lo que quiero hoy es vender burgers y dice tan tan igual puede que no te dé porque si tú te tienes que trincar a un tío o una tía nueva seguramente te tendrás que comprar una camisa seguramente tendrás que invertir unas horas de paliqueo ¿no Alex? totalmente más tres o cuatro por la mañana ¿vale? y esto tiene un esfuerzo si tú te quieres tirar a un ex o a una ex muchas veces es tan sencillo como decir ¿qué te parece si nos vamos a tomar un café a ese sitio que tanto nos gustaba? y si tú te quieres tirar a tu actual puede que diciendo lo siento ya lo hayas hecho el coste no es el mismo y este es el objetivo esta es la fórmula de crecimiento según una tía de growth de Facebook pero a fin de cuentas es esto de no desperdicies no solo vayas a por clientes nuevos que son mucho más caros sino aquellos que se han ido mira de recuperarlos y los que se quieran ir trabaja para que no se vayan ¿cuál ha sido el momento más difícil desde que has empezado Vicio? más difícil por retador es ahora es ahora es escalar es seguir gustando es seguir gustando te lo pregunto también más en el ámbito personal mira nosotros tuvimos un punto de inflexión y es cuando Vicio hizo la primera ronda gorda movimos 5 millones de euros movimos quiere decir que entraron inversores y metieron 5 millones no entre la reordenación del accionariado la cap table que se llama y lo que ampliamos de capital se movieron 5 millones de euros en total y yo en ese momento recuerdo tener una conversación con la ahora mi mujer en la que le dije si familiarmente queríamos yo tengo un conjuro con mi mujer de decir mira Ari queremos hacer esto como compañía esto significa que vamos a montar consejo de administración esto significa que vamos a la luna esto significa que no solo la gente va a saludar ales sino que puede que alguien me salude a mi y si conseguimos nuestro plan puede que alguien te salude a ti y tenemos que tener un conjuro familiar lo estuvimos ponderando entendimos que era muy bueno para la familia que era el sueño de mi vida que yo llevo 40 años preparándome para vivir esto y que queríamos ir a jugar y ese fue un super punto de inflexión ese fue un super punto de inflexión y me acuerdo perfectamente una noche en el sofá diciendo mira si tomamos esta decisión esto familiarmente va a significar esto lo queremos y dijimos ¿qué va a significar? claro este conjuro ¿qué implicaba para tu mujer? pues este conjuro significa que vosotros lo sabéis que amanezco en Barcelona me acuesto en Valencia me levanto en Valencia me voy a Madrid significa que estamos trabajando como un futbolista profesional o como un músico profesional y esto tiene bueno tiene cosas a las que rechazas tío somos unos privilegiados somos unos privilegiados esto era lo de la ola tío somos unos privilegiados hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo con responsabilidad tiene su sacrificio tío viajamos tres días a la semana yo hago la broma de que trabajamos media jornada de 9 a 9 la otra media pero al final también es tener tiempos de calidad con tu pareja media jornada 12 horas sí media jornada pim pam pero es tener tiempo de calidad saber ordenarte y yo la verdad es que es que lo único que puedo decir es que estoy súper agradecido a mi mujer que me permite luchar por el sueño de mi vida que es montar una empresa que trascienda que es en mi caso hoy dar 700 empleos de calidad directos y algún centenar más de un modo indirecto y la verdad es que es un lujo es un privilegio somos unos privilegiados y disfrutamos hablemos ahora de la personalidad de las marcas del branding algo que ha sido muy característico en el éxito de vicio y yo recuerdo que un día nos viniste y nos dijiste chavales no podéis ser vainilla el helado de pistacho tiene personalidad es un helado que enamora que gusta ¿qué significa para ti ser vainilla? si me permites primero hablo de personalidad y luego le damos a la vainilla ¿no? dale hay un psicólogo que dijo tiempo atrás creo que se llamaba Carl Gustav Jung que dijo que cuando tú conocías a alguien el día que yo te conocí a ti el día que tú conociste a Bruno el día que conocimos a Joel instintivamente yo te encasillé en una de doce personalidades el día que tú me conociste a mí igual sabio bufón cuidador rebelde etcétera y así doce con el tiempo se dijo que esto no sólo aplicaba a las personas que conocías sino también aplicabas a las marcas oye Chanel es puramente gobernante Mercedes es gobernante Mercedes es gobernante Google es sabio es un sabio Google qué más podemos decir Diesel Industry es un rebelde y Volvo hablando de coches es un cuidador entonces con el tiempo yo recuerdo cuando estábamos creando Vicio que era muy divertido ¿no? porque Vicio es una tipografía que la puedes comprar por 30 pavos literal tú compras una tipografía que no te diré cuál es pero es fácil encontrar que escribes Vicio años atrás alguien podía decir hostia te llamas Vicio tío eres un restaurante mira pues qué te parece si cambio la I por un cuchillo la O por una paella y así todo el mundo sabe que eres un restaurante esto era una manera muy anticuada de hacer marcas hoy hacer marcas es disfrutar crear una personalidad esta personalidad de marca Vicio es una tipografía que puedes comprar por 30 pavos tío literal literal lo que pasa es que tiene una personalidad marcada nosotros nos creemos que tenemos apostamos que somos rebeldes y amantes Magnum es amante tío como Axe es mago nosotros somos rebelde como Diesel amante como Magnum cuando nos ves tienes que poder identificarnos en una de las dos uno cuando nace siempre dice no tío yo quiero ser característico yo quiero tener un sabor que quiero ser recordado quiero quiero tener una personalidad fuerte y es lo que te comentaba coño helados de personalidad fuerte el helado de coco tiene una personalidad fuerte el helado de pistacho tiene una personalidad fuerte y hay como una tendencia que es que cuando las marcas van creciendo van perdiendo estos atributos de personalidad que los hacen tan característicos y solo por el hecho de querer gustar a más y más gente ¿qué es lo que te pasa? tú vas a un sitio y dices tío tienes un helado de pistacho no de pistacho se me ha acabado tengo de vainilla y dices ah vale dame de vainilla ¿tienes de coco? no se me ha acabado tengo de vainilla ah dale dame de vainilla porque el vainilla le gusta a todo el mundo pero desde mi perspectiva no se trata que cuando vas creciendo te vas avainillando para querer gustarle a todo el mundo aquí el reto es hacer que la gente le guste el helado de pistacho y esto es lo que hemos hablado muchas veces pero esto va completamente vinculado a la personalidad ¿es la personalidad inamovible? no en absoluto tío en absoluto Vicio cumplirá tres años el próximo 15 de octubre tío Vicio fue un bebé canalla divertido juguetón ponía codos para chillar para hacerse un hueco en un espacio muy competido luego Vicio ha sido un chiquillo simpático educado pero también un poco travieso porque es educado porque sabe pedir las cosas por favor sabe pedir perdón sabe dar las gracias es el típico niño que no es un gualtrapa sino que es simpático pero que lo ves bien educado ahora Vicio es un tío adolescente un tío que está marcando una personalidad que mete codos ahora vendrá alguna campaña chula divertida pero que lo ves muy bien educado y pronto será un adulto joven para con el tiempo ser un adulto mayor yo quería traer una sección intentamos dar las vueltas al podcast intentar hacer cosas especiales le hemos enviado a Joel a las calles a que preguntase cosas acerca de vicio ay señor ay señor que miedo me dan yo viene a hacer una introducción viene a hacer una introducción que pasa Joel me han intentado boicotear porque mi sección es un 1% de lo que podía haber sido pero te han dicho que te portes han intentado cancelarme gente que está aquí detrás de cámaras que no voy a decir Joel se ha convertido en vainilla se ha convertido en vainilla Joel no sea vainilla que eres chocolate sinceramente el helado de vainilla es mi favorito pero eso es lo que me hace diferente a mí que puede que me guste el helado que le gusta a todo el mundo pero aún así marco la diferencia ¿qué me enseñas? tengo la sección preparada ay señor a ver a ver podemos verlas todos un poco hola tito Uri hemos venido a tu segundo restaurante favorito para hacer una prueba de calidad coigo grill hostia número 13 esto ya da mal la suerte hola buenas ¿qué hora es? las 2 y 41 las 2 y 41 y está así de vacío como está la cosa lo siento por el egoico la fantasma porque el sitio está fantasmagórico al menos puedo admitir que tiene buenas vistas a no sé a dónde sinceramente el baño está limpio esto se lo damos no están las cositas seteadas nada lo siento control de calidad 6 de 10 ¿veis vicio un buen sitio para tener una cita? esto es una cita bueno esa primera vez que quedáis no ¿sois novios? no ¿y qué sois? amigos ¿quién dijo amigos? amigos ¿hasta qué punto? eso lo tienes que definir tú creo yo bueno me lo define mejor ella no tiene definición ¿en qué momento pasa de amigos a relación? Uri dinoselo por favor esto ya eso te ha lanzado mi preguntilla es buenísimo tío de hecho estoy bueno súper contento la primera parte tío estás degenerado estás degenerado tío máximo respeto al César lo que es de César estos tíos son unos grandes ese día debían tener poca gente algo pasó jugaba al Barça ¿sabes? pero veo que a la misma hora fuiste a vicio vamos a ver qué tal y aquí mi punto es que me hace feliz que haya un first dates en vicio tío que no saben ni si son ligues son amigos quiero seguir viendo hermano esto ya es otro nivel cuando viene mi nieto lo vengo a buscar que simpático y puedes decir que lo que quieras esto es un país libre lo único que nos falta tío que bueno la abuela que venía a buscar la comida para el nieto tío recientemente flexeo abrimos tienda en Sanadría del Besos 12 de la mañana yo tengo la costumbre de ir a todas las aperturas menos el día que abramos el mismo día en Monterrey y en Casablanca voy a ir a todas voy a ir a todas me gusta tocas calle tocas gente saludas al tío que está en la pica saludas a todo el mundo y la primera señora se plantó como a las 11 no que me han dicho que habríais hoy y yo la virgen encima no claro es que el chico el propietario es muy guapo y yo lo tengo visto en la tele tal no se que mira pues te voy a dar una sorpresa aquí estamos te voy a dar una sorpresa te voy a hacer un facetime ostras Aleix tal no se que y la verdad es que tío es por estos momentos tío es por los momentos en que ves a la gente disfrutando de tu producto tío llenas barrigas llenas corazones y mira te veo con un gorro de cocina por lo que miedo me da a ver esto inspección sanitaria aquí también te colaste con inspección de sanidad lo único que nos falta que haya aquí alguna desnuda que se sirva desnuda en vicio que ha pasado ahí que coño eso es lo importante cuando se sirve desnuda momento nos colaste unas desnudas en la nevera animal esto Dani esto Dani tío tenéis una cerveza que es cojonuda hermano es cojonuda tú sabes que yo no bebo cerveza pero las desnudas pim pam pim pam ¿qué opinas de que un restaurante se llame así? siempre está lleno este sitio no lo hemos probado pero no sabemos si realmente está a la altura de lo que hablan de ese sitio ¿tú piensas que vicio es más postureo que realmente el producto? sí totalmente o sea es más el marketing que que esté bueno exacto pero si no lo has probado tampoco lo puedes juzgar esto ¿no? pero las opiniones que he recibido del sitio te luego vas y no es tanto tío siempre está lleno esto mola tío siempre está lleno esto mola creo que puede ser más marketing pero como decíamos marca tiene que venir acompañado de experiencia 300.000 exámenes al mes realmente si no está bueno si la ropa no mola tío si la ropa le rompes la promesa de marca no te la promesa que tengamos no estés a la última no no sé qué no no sé qué la palabra no lo aguanta todo ¿no? al final lo que lo aguanta pero aquí vuelvo a lo de antes que lo prueben una queja es un tesoro estamos trabajando en eso y para allá que nos vamos o sea mil gracias Joel tío mil gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a la próxima más y mejor porque siempre es posible hacerlo mejor ¿no? siempre siempre en el 9 bro nunca en el 10 siempre en el 9 tío si os ha gustado la sección con el Tito y Owi y queréis que lo volvamos a hacer con nuestros próximos grandiosos invitados comentar aquí abajo la gente somos democráticos tío la gente opinará ahora sí Uri vamos con las preguntas rápidas en una frase ¿por qué vicio ha tenido tanto éxito? foco y momento ¿cuál es el ticket medio de vicio? 26 ¿cuándo fue la última vez que usaste transporte público? no me acuerdo ¿te irías a la cama sin cenar antes que comerte un goico? sí ¿por qué triunfa tanto McDonald's? porque son muy buenos porque son muy consistentes porque han inventado el negocio y son muy muy buenos ¿cuántas veces comes vicio a la semana? 0,5 ¿venderías vicio por 500 millones de euros? sí ¿qué crees que es lo mejor y lo peor de Nude? lo mejor su gente a mejorar no es mejorar sino es esperar a que maduréis como organización entero pero que esto es va a pasar falta nos falta decir que los ganadores del último sorteo están abajo en los comentarios y que para todos los que comentéis a este episodio estaremos regalando dos sudaderas y en el próximo y Uri se suma el regalo ya además de las dos sudaderas vamos a estar regalando cinco pedidos gratis en vicio cinco cenas para cinco de vosotros muchísimas gracias Uri nos vemos en un año seguramente un privilegio hermanos venga rey epa un puisi chau su chau